Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el PNN, el día en el que estés De verdad muchísimas gracias por hacer clic aquí en el vídeo, muchísimas gracias también a los que estáis aquí veteranos en el canal De verdad muchísimas gracias y bienvenidos a los nuevos que por algún motivo le habéis dado clic al vídeo De verdad muchísimas gracias por estar por aquí y vamos a comenzar, tengo cositas, vamos a ver, vamos a comprobar Porque gente, en las notas del parche que ha habido, bueno, un paréntesis Gente, tengo expectativas grandes con la colaboración de Transformers Yo lo dejo ahí, y según se viene ya la del verano, los eventos de verano, veremos a ver Vale, quiero, quiero ver una con Cassidy, vale, una partida con Cassidy porque se ha reducido el daño del disparo De 40 a 45 en los pistolazos rápidos, o sea, en el derecho en mi caso Quiero ver si es igual de efectivo La evasión Si cuando lo hacemos esto, pues hacemos menos daño A ver, veremos a ver Y la granada La habilidad de granada magnética se me ha ido, es que de verdad, no puedo Pero También con la granada, vamos a ver si podemos con la granada, pues también darle caña Yo que rabia, no me ha dejado verlo No me ha dejado verlo bien, 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 bien Por supuesto, vamos con Cassidy Es que no me deja ahora Vamos con Cassidy, gente, vamos a ver que tal Mira, tenemos una Moira, la Weaver Ok Eh, Ase Y Orisa Por cierto, que skin llevo Ah, vale, me puse esta Vale, 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 vale Claro, esta fue la que también enseñé A ver Tengo que verlo Como va todo, vale Esta skin me gustó también mucho Que también, supuestamente era también exclusiva Yo creo que, gente No va a haber nada exclusivo Lo pondrán un tiempo Después lo volverán a poner Vamos a ver Vale, se la ha comido What? Que pasa por aquí No puedo, eh Ala, venga Tío Es que venía por Oye, perdón Que me vengo por aquí Pero se estoy escuchando abajo Ay, ay, socorrito No, no, no Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Tío, ¿por qué estoy yo aquí sola? Vamos a ver Es que no puedo Es que no puedo Estoy aquí solita Como es que han matado a todos Menos a mí Vale Vamos a darle caña No, no No, mierda Ay, que explota Ha explotado Ahí está Tío, me ha costado Vale Explota la granada Ok Vale Vamos a tirarle Ok Eh, eh, eh Otro menos Oye, pues es Pues Creo que sigue siendo Fuerte Casi Si que es un bufeo A ver, era un bufeo Vale Era un bufeo Lo que le hicieron Pero tío Si que lo considero Más fuerte Y ahora A ver Explota What the fuck Voy a quitarlo Espérate Espérate Ay, ay, ay Socorrito Socorrito Bueno Tío Hemos hecho Ocho Y tres asesinatos Con granada Vale Voy, voy Voy, voy, eh Voy Voy todo lo rápido Oye A pesar de reducirle La movilidad De esta Está bastante bien Vamos a ver Si podemos Que es muy fuerte Es muy fuerte El este Vale La han revivido Del equipo enemigo Ok Bueno No pasa nada Vamos a meternos Aquí Para que venía Alguno, eh Por cierto Gracias Vete Que me vaya Que me mata Tío Es que es fuerte Está fuerte Es fuerte Es fuerte Es fuerte Es fuerte Espérate que me vengo Para acá Ay Ay Mierda He fallado Ay Casi Tío Pero 13 Hicéis asesinatos Con granada Tío Me mola Me mola Esta partida Me está gustando Bastante Si la ganamos Sería estupendo Me gusta Me gusta su 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 bufeo Ahora No sé si es por Por No lo sé Pero por esta partida Creo que lo considero Muchísimo mejor A la hora De su movimiento Ay No Mierda Perdón Vale Ok Vámonos Gente Y así Que lo considero Muchísimo Mejor A este Vámonos Vámonos Tío En serio Es que no quiero dejarlo Porque es que lo puede revivir Vale Se ha alargado Se ha alargado Es que no quiero que la reviva Esperarse Esperarse que voy Que no puedo Eh Que no puedo Que estoy Estaba aquí Agobia Socorro 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 Mierda Joder No le he visto venir No me ha dado tiempo A ver No me ha dado tiempo Gente Ahora 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 Tío Me he pasado Me he pasado más tiempo Mirando Todo el mapa Que Que yendo Que yendo al punto No sé Que me ha pasado Gente Esperarse Que voy Tío 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 Me ha matado Disca Agüento Vale Tío Voy 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 Gente Aguantad Atene que me meta aquí Ha venido por mi Ha venido por mi Ya va Ven aquí Casi Casi Ay Que esto no es Ay Que me muero Que me muero Que me muero Necesito salir de aquí No puedo Necesito salir Tío Le he dado Vale 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 Necesitaba irme Tenía que irme Gente Si no Me moría Lo sabía Todo el mundo Yo Y Y Y 18 Creo que ha sido Buena jugada Muy 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 buena jugada Con Cassidy Lo han hecho Lo han hecho Muy bien Lo han hecho Muy bien Lo supo Bastante se equilibrado Los dos Ah bueno Es que tengo Esa Tengo esa Esa jugada Destacada Vale Oye pues Pues me ha gustado Este Cassidy Este cambio En Cassidy Creo que me gusta Más Que las granadas Exploten Cuando le dan Al enemigo Si 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 Me gusta más Ah Vale Eh Ya vamos a conseguir Esta Eh Vamos a ver Si podemos Terminar de leerlo A ver Que es Porque la granada Me ha encantado Eh Me ha gustado Muchísimo Este cambio Es Granada Cegadora Todavía no me encontré Yo un Cassidy Para comprobar Esto Pero me gusta Creo que lo veo Bastante bien Entorpeza A los enemigos Vale En vez de Aturdirlos Me parece Mejor Que les quite Movilidad Más que Que los aturda Si los pare Me gusta Creo que más Eso es una Creo que Tienen más Posibilidades El enemigo De hacerlo Me parece Bien Ha aumentado La reducción De la velocidad De movimiento Vale Vale Ahora se mueve Más rápido Cuando la lanzamos Ahora el entrepacimiento Evita El movimiento Agachado Bueno Eso nos favorece A nosotros 45 de daño Explosivo Y 12 segundos De tiempo De reutilización Y la de Sin perdón Vale O sea que Nos movemos Más lento Pero claro Es que estamos Apuntando Gente Lo que realmente Un vaquero Haría Ahora la reducción Del daño Se reba Vale 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 Lo veo mejor Oye pues Me ha gustado Este buceo A Cassidy Me gusta Y han puesto También El daño Se supone Que debe ser Bajo Para un euro Pero pues Tiene una gran utilidad Y supervivencia Gracias a sus habilidades Pero queríamos asegurarnos De que el disparo Secundario Fue más satisfactorio Al aumentar El daño Y la dificultad De acertar Con él Vale Yo quiero probar También a Mei Vale Hemos probado A Cassidy A ver Hemos deshecho Los cambios De la habilidad Granada magnética Para que Cassidy La lance Como su anterior Habilidad De granada Cegadora Pero mantendrá El efecto Entorpecedor En lugar Del aturdimiento Creo que eso Si que lo han hecho Muchísimo mejor Esa decisión Si Hemos escuchado Los comentarios Y estamos De acuerdo Con que Aunque la fantasía De una granada Teledirigida Era divertida Si es verdad Porque antes Si se acercaba Se le pegaba Al enemigo Claro Vale Pues creo que si La definitiva Sin perdón Va recibiendo Un ajuste Para aumentar La flexibilidad Creo que han hecho Muy buen Cassidy Día ahora A ver Tengo alguna Mira Tengo esta Bueno es que He estado He estado Digamos Un poco Entrenando Vale Antes de grabar Vídeos Siempre Por lo menos Hago Una o dos Jugadas De caso He hecho Tres Para de calentamiento Para no empezar Y justamente Vamos a ello Ok Ok ¿Veis? Hemos matado A A Baptiste Con Con la ulti Y después Nos hemos cargado De dos disparos A Genji Me ha gustado Bastante Bueno gente Dicho esto Yo veo Bastante bien A Cassidy Lo veo Muy fuerte Decidme vosotros Que pensáis De él Y creo que Ha sido Un cambio Bastante Bueno Está Rotísimo Está rotísimo Así que Me despido Nos vemos En un próximo Vídeo Chao Chao Chao